El principal problema que hemos podido encontrar a la hora de desarrollar la copla escultura ha sido la falta de repercusión en los medios de comunicación, ya no sólo de las zonas rurales, sino ya más a nivel autonómico y nacional. El intentar llegar a esos medios es la principal barrera que hemos tenido.